Que trance chavos, como están aquí de regreso con Child of Light En el último episodio nos dieron nuestras alas, una señora rara que estaba, no se que estaba haciendo la wey Tenemos 3 puntos de habilidad, los podemos usar como querramos, vamos a usar este, vamos a hacer uno por uno a cada uno Para irnos acá, balanceados, esperen, este tiene, ok, si, un 2, 2, ok, si está, está bien, está bien, está bien, está bien Hemos agarrado más oculis, nope, tenemos la espada de fuego todavía Ya no hemos agarrado oculis, hemos agarrado un chingo de pociones que no hemos usado ninguna A ver, ¿qué es esto? Ah, espérense, ¿qué hago yo? ¿Qué es esto? Izquierda para el altar de Madhulhuid, please Uh, puedes agarrar como un turbito ahí, uh, ¿qué es eso? ¿Qué hago yo? Sí, ¿qué haces tú? ¿Qué es un bufón? Discúlpame, ya, sí, un bufón Señorita, ¿ha visto globos con pelo? Qué pedo O unicornios haciendo equilibrios O tiendas de rayas que rozan estrellas Eh, este, güey, discúlpame, señorita Me temo que no El ignículos así como que este, güey, qué pedo Tonterías abandonadas aquí a su suerte ¿Pero acaso eres una bufona de cuarta? Miren bien esta Nota Jajaja, pinche el burera ¿No será una carta? Este güey todavía así como que qué pedo, pinche ¿Por qué? Luciérnaga es latín Querida Rubeya, la noche ha llegado Sobrevivamos en estos tiempos oscuros No nos ocultemos entre las nubes Jugar con el peso del mundo debes No fracasaremos ante la muerte Debemos triunfar y bailar con suerte Reír o no reír, esa es la cuestión La cosa está clara, seguir mi intuición Y unirme al circo de las praderas un poco antes de su ascensión Hermana, lo que digo no es en vano Tristis, tu hermano Rubeya, se llama Tristis, ha dividido el acto en dos Y así me echo tan campante Dejo a Rubeya atrás De Lemuria, la más sabia vocalista ¿No será cantante? En fin, que no vamos con holgura Y tenemos premura Señorita, ¿puedo unirme a usted? ¡Oh! Preparo los petates ipso facto Mi hermano debe ser encontrado Para salvar nuestro doble Número Acto ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Que sepas que el camino es peligroso Con criaturas de lo más tenebroso Soy una acróbata entrenada No pasa nada Para esto estoy lista ¿Preparada? Rubeya se unió al grupo A aceptar Ok Entonces tenemos a Rubeya Comedia, ganaste el trofeo Esto está cerrado ¿Qué pedo? No me sorprende para nada No sabes que puedes hacer Un counter veto Turbo Turbo ¡Emboscada! Nos emboscaron Pero ya somos dos Vamos a atacar ¡Ay, güey! Se fueron a madres Bueno, vamos a atacar Vamos a cegar a este cabrón ¿Esta qué tiene? Tirar Curar ¡Ah! ¿Nos puede curar? ¡Qué chingón! Vamos a ver qué hace esto primero Vamos a pegarle la daña Ok Ok Genial Genial Vamos a atacar a esta cabrona primero Eh, nos están pegando un chingo Que no mames Tirar Creo que Rubeya se va a ir de regreso a su pinche circo Porque no está haciendo ni madres La peter ¿Tenía 74 a la cabrona? No mames No, pues ¿curar qué? ¿Se puede curar ella sola? Espero que sí Eh, podemos Vamos a acercarle a hacer el fuego a la araña Ah, vulnerable al fuego Eres vulnerable al fuego Se va a cargar la verga De fuego Te dije, perra Uh, subí de nivel Rubeya Ah, nivel 9 Puntos de habilidad 1 Eh, jeje ¡Qué aventura más fascinante! Si el circo no fuera mi vida Con la carrera que tengo por delante Puede que el grupo me quedará Próxima ¿No sería mejor unida? Lo siento No va a poder ser Tengo un público al que Agradar Creo que quieres decir satisfacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces se va a ir o qué pedo? Necesitamos luz Luz, 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 luz Aquí Uh, zafiro en bruto Ese es un noculi, ¿verdad? Sí Veamos A ver, ¿qué es esto? ¿Qué santuario tan especial? Ja Mmm Bueno, a menos para acá Por este lado Dijo que teníamos que ir Por este lado De todos modos Ah, no puedo encontrar Al pinche oculi A mi lelicniculus Igniculus Igniculus Vamos a ver cómo hay más Para acá arriba Uh, globos ¿Qué es esto? ¿Otra puerta? Urale Bueno, vamos a entrar aquí Estas partillas A ver, ¿qué nos trae? Uh, un cofre Tónico sanador Ya tenemos un chingo de cosas Que ni Ni usamos Veamos Cerrada No me sorprende Para nada Por favor Ya no rimen Porque se les cae el rimen Ah, no Ja, ja, ja Quería sorprenderme ¿Verdad, cabrón? Um, yo te sorprendo A ti, puto Muy bien Vamos a Cegar a este güey Que no sabemos A que sea vulnerable Vamos a cortar A la araña Porque es vulnerable El fuego Vamos a Sí, vamos a matar A este güey Primero Creo que ya con eso Muere, ¿no? Nope Cortar Y tirar a este güey Porque creo que con la cortada La araña ya se va a morir Ah, no se interrumpió Defenderse impide interrupciones Pero si me defiendo No voy a poder atacar O sí Bueno, ya se murió la pincha araña Puta La verga Ay, güey ¿Ese güey de qué será? ¿Será de tierra? Bueno, vamos a Usar la luz estelar Vamos a ver qué hacen Y vamos a curar Vamos a ver cómo Oh, sí se puede curar ella sola Pero vamos a curar a Aurora Que es la protagonista Y se merece más Eso le hizo 16 Eh, pues cuando se murió Uh, Aurora subió de nivel Y encontramos un zafirón bruto Veamos que por este lado Ah, siento que no he explorado Ni madres Vean todo esto Ah, por aquí Ya habíamos pasado por aquí ¿Verdad, Simón? Muy bien, muy bien Ok, entonces esto ya lo habíamos visto Ah, no No ¿Le podemos cortar a esa madre? Boom Yo no quiero pelear Quiero encontrar cosas No, ya había venido por aquí Creo que por acá arriba No habíamos venido O sí Ah, no Miren por acá Por esta cosa Boom A ver qué hay aquí primero Zafirón bruto Por dos Vamos a abrir el menú De los oculis A ver qué chingados Está pasando aquí Tenemos zafirón bruto No, rubí en bruto Y el zafirón bruto Vamos a ver Tenemos cuatro de estos Consejo Vamos a hacer uno morado A ver qué pedo Pero estos qué hacen? Y... No, espérense Vamos a quitar este Ok, ahí está Ah, añade daño de agua a los ataques El agua es fuerte contra el fuego Pero débil contra el rayo Ok, entonces también hay rayo Vamos a... Crear uno morado Uh, etá Creado amatista en bruto También hay verdes Veamos qué hace este Aumenta daño físico un 20% Usando los PB son inferiores al 20% Cuando los PB son inferiores al 20% Vamos a ver qué hace eso Habilidades Tenemos ocho habilidades No mames Ah, no Mejora de evadir Defensa Mejora de puntos de magia Uno, un punto de magia Nomás Que no mames Reduce daño de los ataques Un 60% Aumenta la velocidad En la barra de tiempo Un 70% Durante el siguiente turno Oh, este está chido Y tenemos Siete puntos Dos para Rubella Ok, le vamos a aumentar la fuerza Reanima a un aliado caído Y restaura 60% Oh, eso está chido Espérate, vamos a ver qué es esto Física Ok, sí Vamos a montarle La fuerza en dos permanentemente Sí, está bien Uh, magia ¿Qué es esto? Un aliado objetivo Estará protegido De todos los males Durante cuatro turnos Oh, eso está chingo Vamos a ponerle este también La defensa mágica De cinco permanente Este güey va a ser como mi escudo Bueno, esta morra Va a ser como el escudo De la De la ganga Lo vamos a tocar por atrás Emboscada O golpe sorpresa Muy bien Tenemos La espada Que tiene Más Este Este güey es el que hace más daño Creo Así que vamos a tocar ese güey primero Dieciséis Ok ¿Tú qué puedes hacer ahora? ¿Puedes hacer magia? ¿De esas del mal? ¿Reanimar? Ok, no Bueno, vamos a A tirar A A este Vamos a deshacernos de uno por uno Rápido Me gusta como recoge la La coronilla Luz estelar Rayo de luz Estos güeyes son vulnerables Contra la El fuego Bueno, no sé si sean vulnerables Contra la luz A ver a saber este güey Si es vulnerable Contra la luz Ah, lo interrumpí Bueno, vamos a Si está interrumpido O sea que vamos a Vamos a tirarle a este güey A ver si lo matamos Ahí güey Ya nos están bajando la vida Vamos a Cortar a este Frío otoñal ¿Qué fue eso? ¡No mamen! Tengo 10 Ajá, pero puedo curar Cura, cura, cura Actuar Ok, curar Ah, Aurora A la verga A la verga Muy bien Esto es chido Bueno, vamos a reunir Unos poquitos deseos ¿Quién está a punto de atacar a este güey? Vamos a atacarlo Vamos a Antes de que nos ataque Y tú vas a golpear a esta güey Vamos a cegarla Para que la pueda atacar Aurora ahora Con la espada Pero no es espada de fuego Así que no Para eso no le Uy, ya subí de nivel otra vez Robé ya Ocho de puntos de vida Sube mucho de puntos de vida Y defensa Si, usted va a hacer Como mi Mi pared A ver, vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Eh, ¿qué pedo? ¿Por qué se fue hasta allá? Vamos a ver los oculis Ah, cabrón Le cae al agua Oh, vamos a ver ¿Qué hay por acá arriba? No, no quiero pelear contigo Con permiso ¿Qué es esto? ¿Poción o una rubia en bruto? Otro trofeo Una poción mágica ¿Qué hay por acá arriba? Nada Fuck, wey Gasté toda la luz De esto, wey Otro Cofre Vamos a entrar aquí Cerrada Ay, wey Mira, nos ve Este, wey Uh, agarramos la esmeralda ¿Puedo tumbar esto? ¿Qué pasará si...? Eh, bueno Vamos para abajo Derecha para el antiguo monasterio Izquierda para... El altar de Maggis No, no, no ¿A dónde, papá? Poción mágica Es la primera vez Que, este... Nos enfrentamos a un wey Como estos Vamos a sorprenderlo Por atrás Para ver Qué tipo de ataques Le hacen Más daño Vamos a tratar Bueno, a tirar Este wey no hace nada 20 Vamos a... No, a cortar No, luz Estelar Vamos a salir Un rayo de luz A ver qué le hace No es vulnerable A la luz Pero tú Si eres vulnerable A la luz Señorita Y si me la completo ¿Quién subió el nivel? Ah, Aurora otra vez Aurora Golpe crítico Ofensa maquina Ok Tenemos más puntos de habilidad Vamos a usarlos Tenemos dos puntos de habilidad Mejora de... Si, vamos a evadir Está bien Es bueno ¿Qué es esto? Deshacer el mal Todos Ah, esto está genial Los aliados estarán protegidos De todos los males Durante cuatro turnos Muy bien Sigamos Ya nos metimos ahí ¿Verdad? Había cosas que... Me pregunto Si había otras cosillas Que podíamos hablar Acá arriba O nada más era eso ¿Qué es aquí? Bueno Por aquí no me podía haber subido Ah, sí Ya Ah Ok Estamos ahí Estamos yendo alrededor Ok Ok Ya Está bien Está bien Ah Pinche perro pendejo No me podía agarrar Que no vuelas Estúpido Como yo ¿Por qué está hasta arriba? O sea Debe de haber algo acá arriba ¿No? O sea ¿Por qué lo ponen En el pinche jugador Hasta acá arriba? Miren ¿Y estos globos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está cerrado Elixir de luciérnaga Por dos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Un reanimar Y aquí sí nos podemos meter ¿Qué hay aquí? Ah Zafir en bruto Por dos Ya tenemos un chingo De cosas La neta Caja cabrón ¿Qué? Oh Son Brillo de defensa ¿Qué es eso? En habilidades No En Oculi Nope En Inventario Oh Brillo de defensa Aumenta la defensa En tres Permanentemente Oh No No Esto tiene 23 De defensa Tiene 42 Vamos a ponerle aquí Aca A mi Shaba Vamos a ver ¿Qué hace esto también? A ver Un regalo de la dama del bosque ¿Para qué sirve? No se sabe Reúne a Rubella Con su hermanito Y en las praderas Acompaña al bufón Al circo Aumenta la magia En tres Permanentemente Vamos a subirle todo a Aurora Porque creo que Nomás nos vamos a quedar Al último con ella Y estas ya son pociones De De esas cosas Ok Estamos en las espinas Por eso no No podemos Hacer nada aquí Y este pedo Bueno Vámonos ya Para acá Al bosque De las espinas O como se llame Vamos a meter aquí No Cerrado ¿Qué dice aquí? Izquierda El altar De Magigis Del Magigis ¿Quién será Magigis? Luciérrala No quiero parar Ignículus Oiga Aurora ¿Qué es el minúsculo? Por favor No seas ridículo ¿Por qué? Si eres una hoja ¿Una rama Quieres ser? Todo un árbol ¿Veremos? ¿Qué pasará? Yo no quiero pelear Quiero irme a las pinches Espinas Ok Acá arriba Otros zafiros En bruto Y otro cofre Rubí En bruto Acá Creo que aquí Había un lugar Al principio Que había un lugar Donde había un perro Que no me podía subir Porque El altar Está a lo alto La dama dijo Que teníamos que cruzarlo El árbol de espinas Ok Tenemos que ir El árbol de espinas Creo ¿Pero qué hay acá arriba? ¿Es el altar? ¿Qué es esto? Oh El altar Donde despertamos Si es cierto No, no, no ¿Qué haces Ese estúpido Me ataques Pendejo Esmeralda en bruto Vamos a llevarle Por atrás A este cabrón Lo he argado Pendejo Golpe ¿Ese perro ¿De dónde salió? No mamen ¿De dónde llegó volando El cabrón? ¿Qué pedo? Bueno Vamos a pegarle A este güey Vamos a usar Esta con esta Porque no Aquí con este Porque este nos va a pegar Primero Vamos a pegarle Al perro A ver si lo podemos Interrumpir Muy bien Tenemos que Vamos a pegarle Atrás al perro A ver si lo puedes matar Uh Golpe crítico Interrumpido Y ese güey aumentó La velocidad Nomás Un chip Pendejo No debo atarlo Por idiota Frenado ¿Qué es eso? ¿Me baja la velocidad? Bueno Ese güey ya murió Tú también Vas a morir Vamos a ahorrar Las cosas estas Rápido 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 Güey Chinda Rubén Ya subió De nivel Le agarramos Una poción Mágica Potente A ver ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar Acá ¿No? Ay güey ¿Qué es eso? Pequeña Por aquí No pasarán Me los comeré Ya lo verán Fuera de mi camino O verás Como te fulmino ¿Qué da pinche Mocosa Bulle? Ok Es un pinche Leñador Con sus dos pinches Lobos O Hienas ¿Qué serán? Pero este güey Vamos a matarlo En el siguiente episodio Porque ya pasan De 20 minutos Por favor Dejen sus comentarios ¿Qué les ha parecido Este juego? Déjenme un like Por favor Y suscríbanse Si son nuevos Al canal Voy a estar subiendo Más videos Gracias por ver Y nos vemos En la próxima Más videos